Quiero en primer lugar agradecerle a la profesora Marieta Quintero, coordinadora de este programa doctoral y al equipo de trabajo que la acompaña la invitación a esta cátedra y felicitarlos por el trabajo que están haciendo en equipo con ustedes. Voy a compartir con ustedes un trabajo que surgió de un curso el semestre pasado en el programa de Maestría en Ética y Filosofía Política de la Universidad del Cauca y de un seminario del Grupo Praxis de la Universidad del Valle en un seminario de maestría y doctorado en filosofía que estaba centrado en la obra de Axel Honneth y cuyo director fue el profesor del fin Ignacio Uroeso de la Universidad del Valle. Bien, reconocimiento es un término que describe intereses morales presentes en los conflictos contemporáneos. Se trata de una vieja categoría acuñada por Hegel en varios de sus textos, especialmente en el sistema de la eticidad de 1802 y 1803, la filosofía real de Hiena y el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu, entre otros. El concepto reconocimiento recuperado por filósofos políticos y críticos sociales y filósofos morales resulta clave para analizar los debates sobre la identidad y la diferencia, para desvelar la carga normativa de ciertas luchas reivindicativas en el campo político y para repensar las luchas de las mujeres, los indígenas, los inmigrantes, las minorías culturales, raciales o étnicas en tiempos en los que el capitalismo global diluye las diferencias, pluraliza el orden de los valores y politiza las identidades. La relevancia del reconocimiento en los desarrollos de la filosofía práctica de nuestro tiempo se explica en primer lugar por la predominancia de la categoría distribución como clave de las teorías de la justicia de posguerra. Es decir, lo que predomina en la posguerra es la idea de distribución como clave interpretativa de la justicia en el marco del estado de bienestar, distribución de bienes sociales, de derechos y libertades, de oportunidades y de cargas sociales. En segundo lugar, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética hizo pedazos el socialismo realmente existente y puso en entredicho el sujeto empírico de una gran parte de la teoría social y de la filosofía política, que contaba con que el proletariado, la clase obrera o la existencia de un estado socialista como referente empírico de esa teoría. A la mañana siguiente de los acontecimientos de 1989, en el comienzo de la era entre comillas possocialista, no había una visión configurada que representara una alternativa a la situación. Las teorías de la distribución, poco o nada, se ocuparon de la cultura, de las identidades, de la diferencia o de las minorías. Pero lo que había cambiado aquella mañana era precisamente la gramática de los conflictos que ahora se cifraban en exigencias de reconocimiento. En este contexto histórico social se enmarca el resurgimiento de la vieja categoría hegeliana de reconocimiento, sus alcances y sus límites. Hay una amplia bibliografía, una amplia literatura sobre el tema del reconocimiento en varias culturas académicas, en varias lenguas. Quisiera destacar en el caso colombiano, por ejemplo, la compilación que hace la profesora María del Rosario Casas, de la Universidad de los Andes, que es una compilación de textos de varios autores colombianos y latinoamericanos sobre el tema y que reconstruye muchas de las fuentes básicas primarias del tema. El texto que ha publicado el profesor Carlos Gemel Rendón de la Universidad de Antioquia sobre el reconocimiento en Hegel, una serie de artículos que han sido publicados como memorias o en revistas especializadas, entre otras, en la revista Praxis de la Universidad del Valle. El libro del profesor Manuel Yusti, publicado hace un par de años sobre este tema del reconocimiento y la autonomía en Hegel y Kant, entre otros. Con eso quiero dejar enunciado que hay ya una bibliografía y un interés, digamos, en el contexto latinoamericano-colombiano también sobre este tema. En este marco de referencia, el presente trabajo se ocupa del enfoque desarrollado por Axel Honnett en su intento de esbozar una, entre comillas, teoría crítica del reconocimiento. Honnett, parte de la formulación hegeliana del problema del reconocimiento y de un diálogo crítico con los pensadores de la teoría crítica o Escuela de Frankfurt, en el empeño de llevar, lo primero, a una teoría normativa de la sociedad y, lo segundo, a una solución de las aporías a las que, según él, la dialéctica de la ilustración condujo a la primera generación de la teoría crítica. Honnett, a mi modo de ver, relabora el concepto de reconocimiento como alternativa a la categoría de entendimiento comunicativo de Habermas. Al hacerlo, aspira a superar el déficit sociológico de la teoría crítica y ganar, para su teoría, un referente empírico que sirva de soporte a criterios morales desde los cuales se puede establecer lo correcto o incorrecto en la sociedad. En cuanto a la teoría del reconocimiento de Honnett, no se orienta políticamente a superar la desigualdad, sino a prevenir la humillación y el desprecio, se define como una teoría éticamente motivada que propone el reconocimiento como criterio normativo de la integridad y de una vida moralmente lograda. Mi tesis es que el reconocimiento constituye una alternativa explicativa de las luchas sociales, pero no fija su atención en la víctima del desprecio. Por consiguiente, resulta insuficiente para explicar cierto tipo de desprecio que obstaculiza una vida lograda. En otras palabras, como el reconocimiento se constituye en categoría explicativa de los motivos, la lucha y el conflicto que brota de la interacción social, y en qué medida contiene el reconocimiento una solución al desprecio que atenta contra la integridad, es decir, contra la posibilidad de una vida lograda. Para desarrollar esta idea, procederé primero a mostrar cómo llega Honnett a formular una teoría alternativa del reconocimiento, luego examino el concepto de desprecio y finalmente analizo el alcance explicativo del mismo. Examinemos primero cómo llega Honnett a formular una teoría del reconocimiento. El proyecto filosófico de Honnett es renovar la teoría crítica a través de una teoría del reconocimiento recíproco que parte de una lectura en clave moral de los conflictos sociales. Para hacerlo, sigue básicamente tres fuentes. La idea hegeliana de lucha por el reconocimiento, la teoría fucoltiana del poder y la teoría del entendimiento comunicativo de Heiermann. A mi modo de ver, Honnett construye su teoría crítica del reconocimiento a partir de un diálogo con la primera generación de Frankfurt, una actualización de la premisa intersubjetiva formulada por Hegel en términos de lucha por el reconocimiento, mediada por un análisis de la teoría del poder de Foucault y la teoría del entendimiento comunicativo de Habermas. Usualmente se presenta Honnett como el representante más importante de la tercera generación de la teoría crítica. Yo no estoy tan seguro. Esto es como un punto de partida, un lugar común, pero si uno lo examina en detalle realmente no es tan cierto, digamos así, y tal vez eso sea una etiqueta literaria, pero si uno la revisa en términos de su propio desarrollo filosófico, se da cuenta que no es tan así, digamos. En primer lugar porque, por ejemplo, Honnett nace prácticamente cuando el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt está regresando a Alemania en 1949. El instituto regresa un año, dos años después. Segundo porque su contacto directo con autores de la teoría crítica es básicamente con Habermas en su tesis doctoral. Y tercero porque el desarrollo que hace de su lectura, su primera lectura de la teoría crítica es una lectura muy mediada por la lectura que había hecho Habermas de la teoría crítica. El mismo Honnett declara que su objetivo es, cito el texto de Axel Honnett, La lucha por el reconocimiento, desarrollar a partir del modelo hegeliano de la lucha por el reconocimiento una teoría normativa y sustancial de la sociedad. El proyecto de tal empresa surgió de los resultados a los que había conducido mi investigación sobre la crítica del poder. Quien intente integrar en un marco teórico comunicativo los logros teóricos sociales de los trabajos históricos de Michel Foucault y se ve orientado hacia un concepto de lucha éticamente motivada para el cual proporciona el mayor estímulo los criterios hegelianos del periodo de Hiena en torno a su idea de una lucha por el reconocimiento global. Hasta ahí Honnett. El propósito de construir una teoría normativa de la sociedad a partir de la figura hegeliana de lucha por el reconocimiento, integrándola a un marco de teoría de la comunicación y recogiendo las conclusiones a las que llega la teoría del poder de Foucault es lo que conduce a Honnett a subrayar el concepto de lucha en términos de lucha por el reconocimiento. Esta descripción nos muestra que el recorrido y los motivos que llevan a una teoría del reconocimiento, nos muestra el recorrido y los motivos que llevan a una teoría del reconocimiento, pero también permite ver la importancia de la idea de lucha. La lucha surge del no reconocimiento, del desprecio o la humillación. En términos conceptuales permite conectar desprecio y reconocimiento. Diga esto porque tal vez la otra formulación más fuerte o la otra formulación fuerte de teoría del reconocimiento es la que ha hecho Paul Ricker en un libro que seguramente ustedes habrán visto que se llama Los Caminos del Reconocimiento, en la cual Ricker se separa de ese concepto de lucha para explicar el tema del reconocimiento y recurre a una serie de interacciones y de prácticas que no implican la lucha. Recurre al ágape, al don, al contradon, a una serie de prácticas marcadas más bien por la generosidad, por la gratitud y no por la lucha. Y en ese sentido hay una diferencia importante entre el planteamiento que hace Ricker y el que hace Honneth. Sino que aquí traté de dejar a Ricker a un lado, digamos, para concentrarme en la perspectiva de Honneth. Admitamos que la teoría crítica es un punto de partida y mantengamos nuestro interés en mostrar cómo llega Honneth a formular su teoría crítica del reconocimiento. A mi juicio, el punto de partida de lo que conocemos como teoría crítica del reconocimiento es la resección y la crítica que Honneth hace de la teoría formulada por la primera generación de Frankfurt. Honneth llegó a Frankfurt a comienzos de los años 80 para realizar su tesis de habilitación bajo la dirección de Habermas. Para entonces, Habermas consideraba que los teóricos de la primera generación habían llevado su teoría a un callejón sin salida y se proponía superarla. Fíjense bien la coyuntura en la que Honneth llega. Para este punto que estoy mencionando de la entrada de Honneth en la teoría crítica, véase el texto de Jürgen Habermas que se llama Horkheimer y Adorno, el entrelazamiento de mito e ilustración que es un capítulo del libro Perfiles filosófico, perdón, en el discurso filosófico de la modernidad. En Crítica del Poder, que está ya traducido al castellano en Editorial Katz, y que gran parte es la tesis de Honneth, Honneth pone de presente su interés por construir un camino propio y distanciarse tanto de los viejos maestros de la teoría crítica como de Habermas. Ya en el prólogo, Honneth afirma, palabras de Honneth, a lo largo de este estudio, mi objetivo no ha sido otro que el de arrojar luz sobre los problemas fundamentales que, desde el punto de vista histórico, aparecen relacionados con el nacimiento de una teoría crítica de la sociedad. Los dos pasos de argumentación que anteceden a la formulación de una teoría, entre comillas, del reconocimiento, implican un distanciamiento crítico de la primera generación de Frankfurt y de Habermas. En el primer caso, Honneth se distancia del proyecto interdisciplinar de análisis social y acusa un déficit sociológico en la teoría, y en el segundo, en el caso de Habermas, considera que la teoría del entendimiento comunicativo de Habermas no resuelve el déficit sociológico de la teoría crítica de la primera generación, sino que lo conduce a una pérdida del potencial crítico para explicar la forma de organización social. Honneth comparte con su profesor Habermas que hay un déficit sociológico en la primera generación de teóricos críticos, pero no comparte la solución Habermas y en clave de teoría de la comunicación. En otras palabras, Habermas y Honneth representan dos intentos de superar las aporías a las que condujo la primera generación a la teoría crítica en la dialéctica de la ilustración. Ambos consideran que existe un déficit sociológico en dicha teoría, pero se diferencian en su propuesta de solución. Examinemos primero el balance que Honneth hace de la primera generación de Frankfurt y luego su distanciamiento de Habermas. La agenda temática de la teoría crítica podría resumirse así. a las formas de integración de las sociedades posliberales b la socialización de la familia y el desarrollo del yo c los medios de comunicación de masas y la cultura de masas d la psicología social de la protesta paralizada y acallada y e la teoría del arte y la crítica del positivismo y de la ciencia. El interés central que subyace a estos temas es el análisis de la racionalización como cosificación. En palabras de Honneth, la teoría crítica de la sociedad en su totalidad es en su totalidad un único juicio de existencia desarrollado. Este juicio afirma, dicho en términos generales, que la forma básica de la economía de la mercancía históricamente dada sobre la cual reposa la historia moderna encierra en sí misma los antagonismos internos y externos de la época. Lo renueva constantemente de una manera agudizada y que, tras un periodo de ascenso, de desarrollo de fuerzas humanas, de emancipación del individuo, tras una fabulosa expansión del poder del hombre sobre la naturaleza, termina imponiendo la continuación de ese desarrollo y lleva a la humanidad hacia una nueva barbarie. El diagnóstico que presenta Horkheimer indica que la sociedad capitalista impide el desarrollo logrado de las fuerzas humanas. Ella encierra en sí misma su propio antagonismo. La sociedad que impulsa el desarrollo termina impidiéndolo y llevando la sociedad hacia una nueva barbarie. El proyecto interdisciplinar de la teoría crítica pretendía formular un marco teórico susceptible de ser utilizado para la crítica de la racionalidad dominante en la sociedad industrial contemporánea, crítica que se extiende como denuncia y reto a la racionalidad ilustrada. las fuerzas de la sociedad impulsan a la crítica y a la superación de las formas de dominación establecidas. Es un resumen muy apretado del diagnóstico que va hasta la dialéctica de la ilustración. Honef no cree comillas que el programa original de investigación merezca un desarrollo continuado e ininterrumpido. ni está convencido de que se puede investigar sin más la realidad que se ha tornado compleja y cambiante rápidamente en el marco de una única teoría aunque esté planteada de manera interdisciplinar. En cuanto ya no está convencido de la necesaria continuidad de la teoría crítica ni del enfoque interdisciplinar, Honneth establece una ruptura con la primera generación de Frankfurt. A su juicio, Horkheimer queda ligado en sus comienzos a una filosofía marxista de la historia que sólo podía admitir un interés prescientífico por la emancipación social en aquella clase singular del proletariado. Adorno había convertido muy pronto la crítica del fetichismo de Marx en punto de partida de su crítica de la sociedad que no podía ver ningún trazo de una trascendencia intramundana de la cultura cotidiana social. sólo en Benjamin, dice Honneth, o también en otro Krishheimer, hubieran podido provenir quizás los impulsos teóricos para buscar otro acceso más productivo a los potenciales de emancipación de la realidad cotidiana social. debo decir aquí que Honneth también se separa de lo que a mi modo de ver para decirlo brevemente es la la tesis predominante en la explicación del conflicto en la filosofía política y en varias de las ciencias sociales para occidente. Es decir, la tesis jovesiana del conflicto según la cual los hombres entran en lucha, en enfrentamiento por asuntos materiales tangibles de autoconservación que es la tesis que desarrolla Hobbes en el Leviatán del capítulo 1 al capítulo 17 hasta cuando se conforma el Estado. Entonces, esa tesis ha sido la tesis predominante para explicar el conflicto. Dado que los bienes y el poder son escasos, dice Hobbes, con que hayan dos que deseen una cosa, empieza la lucha y los hombres se enfrentan a muerte. Esa idea de explicación del conflicto ha sido la idea predominante para explicar las luchas. Lo que Honneth está persiguiendo es otra categoría explicativa de la lucha según la cual los hombres no entran en lucha solamente por asuntos materiales y tangibles de poder o de autoconservación sino por asuntos morales. Y esta es en primer lugar digamos así el atractivo que tiene la teoría del reconocimiento de Honneth. Dado que existe una serie de conflictos que no son explicables por esa categoría del conflicto jovesiano, es decir, que no son, no serían explicables o que resulta o para los cuales resulta insuficiente la idea jovesiana del conflicto, entonces Honneth plantea que el reconocimiento es una categoría explicativa de ciertas luchas y conflictos que no se explican, cuyo motivo no es un motivo material, sino un motivo moral. La ofensa, el desprecio, la humillación, etc. Bien. En cuanto Honneth ve en la teoría crítica de la primera generación una especie de agotamiento para acceder a los potenciales de emancipación social, lo que él mismo llama déficit sociológico y, convencido de las insuficiencias del enfoque interdisciplinar, lo que le queda en común con la teoría crítica es aquel modo de pensamiento de la teoría social que comparte una cierta forma de crítica normativa con el programa original de la escuela de Frankfurt y, tal vez, incluso, con la tradición del hegelianismo de izquierda en su conjunto. Esto es lo que, en últimas, puede llamarse teoría crítica en Honneth, puesto que ese hegelianismo de izquierda en la teoría crítica es el único elemento teórico que aún hoy puede funcionar en el sentido de una seña de la identidad, de una premisa indispensable de la vieja tradición. Descrita esta relación y distanciamiento de Honneth con la teoría crítica de la primera generación y que lo lleva finalmente a Hegel, examinemos ahora su diálogo diálogo con Hegel. Debo decir aquí también que en eso no se distingue un poco el marxismo de la teoría jovesiana o liberal del conflicto. Es decir, también el marxismo entendió un poco que la lucha era por asuntos materiales y, por eso, es escaso el análisis, el desarrollo teórico en la tradición marxista del tema de la cultura o de la identidad o de la diferencia, etcétera. Esos temas se consideran un poco de segundo o tercer orden. Eso es ideología o ese tipo de cosas. Es decir, el asunto clave y fuerte por el cual se produce el conflicto y la lucha son asuntos relacionados con la autoconservación de la vida y con asuntos materiales. Siguiendo a su profesor Habermas, Honneth se muestra influenciado por la filosofía del entendimiento comunicativo en cuanto camino para resolver las aporías a las que había conducido las conclusiones y consecuencias de la dialéctica de la ilustración. Según la lectura de Habermas, que Honneth continúa con la dialéctica de la ilustración la teoría crítica gira hacia una crítica radical de la razón que la lleva a la formulación de una filosofía negativa de la historia. Aquí, puede ser importante para el interés de personas que, digamos, quieran ver un poco más a fondo eso, el texto de Habermas que acabo de mencionar o el de Honneth que se llama El viraje hacia la filosofía de la historia en la dialéctica de la ilustración, una crítica de la dominación de la naturaleza, que es un capítulo de su libro Crítica del poder. Digamos, ahí está desarrollado todo este punto de esa supuesta sin salida. Publicada en 1981, la teoría de la acción comunicativa de Habermas se convirtió en la influencia más importante para el desarrollo de la teoría crítica a finales del siglo XX. En ella, Habermas pretendió superar el déficit que atribuía a la primera generación de Frankfurt mediante la combinación de dos grandes variables teóricas, la pragmática del lenguaje y la reconstrucción del materialismo histórico. A juicio de Habermas, la primera generación de Frankfurt se había asumido en la desesperanza a causa de la barbarie y en una autorreflexión de la razón que le impedía proporcionar fundamentos normativos para una teoría social. Véase en este punto Habermas, el capítulo del discurso filosófico de la modernidad que había citado antes en el que Habermas hace un balance de la dialéctica de la ilustración. Esa autorreflexión radicaliza la crítica a la razón de un modo que disuelve su propio potencial y se cerraba al análisis empírico discursivo de la realidad social. Esto último conlleva a un déficit sociológico de la teoría crítica. La solución que propone Habermas parte de que en la comunicación hablada hay implícito un telos, un fin del entendimiento recíproco. Por ese camino y siguiendo la teoría de la argumentación Habermas formula su categoría de racionalidad comunicativa. Con el entendimiento ofrece un punto de referencia normativo que, por un lado, tiene un referente en la existencia y el uso del lenguaje y, por otro, abre la entrada al análisis sociológico de aquellos problemas que impiden el desarrollo del entendimiento. En los primeros capítulos de la crítica del poder, Honneth sigue a Habermas en su crítica a la primera generación de Frankfurt. También él, Honneth, considera que la teoría crítica ya no era capaz de captar los procesos de integración y orientación social, en cuanto que para ella la sociedad capitalista podría seguir reproduciéndose independientemente de los actores sociales. El análisis de la noción de lucha que Honneth viene planteando en su estudio sobre Foucault y sobre Hegel lo lleva al problema de cómo encajar esa noción de lucha históricamente referenciada en las exigencias formales de la acción comunicativa. El mismo se pregunta cómo tienen que ser planteadas las categorías de una teoría social para que sean capaces de descifrar formas de moralidad empíricamente operantes. Honneth supone entonces que la teoría social de Habermas, palabra de Honneth, está constituida de manera tal que tiene que ignorar sistemáticamente todas las formas de crítica social existentes que no sean reconocidas por el espacio público político hegemónico. Por ello, sigo suponiendo, Habermas se ve forzado a separar estrictamente la identificación de campos de conflictos que tienen muchas consecuencias desde el punto de vista moral de su teoría del conflicto de clases capitalistas. si la teoría de Habermas no alcanza para ver ciertos contenidos morales de las luchas dado que no puede encajar esa noción de lucha en la pragmática de la racionalidad comunicativa, entonces Habermas abandona, dice Honneth, abandona la posibilidad de una crítica justificada de las formas concretas de organización de la producción económica y la administración pierde, sobre todo, el potencial para un entendimiento del orden social como una relación comunicativa institucionalmente mediada entre grupos integrados culturalmente que, en la medida en que el ejercicio sobre, el ejercicio de poder se distribuye de forma simétrica tiene lugares en el medio de la lucha social. hasta ahí las palabras de Honneth. La conclusión a la que, a la que se llega luego de esta crítica Habermas es que requiere una nueva formulación, se requiere de una nueva formulación teórica de cara a la pregunta antes planteada. Esa nueva formulación será recuperar la figura hegeliana de lucha por el reconocimiento y encajarla en un marco comunicativo de modo que supere el déficit sociológico. En la lucha por el reconocimiento por una pragmática moral de los conflictos sociales, Honneth se propone desarrollar una teoría normativa y sustantiva de la sociedad a partir de ese modelo hegeliano de lucha por el reconocimiento como alternativa a la teoría discursiva de Habermas. Cada vez, dice Honneth, estoy más convencido que mi teoría no es un complemento sino una alternativa ética discursiva. En primer lugar, porque estoy cada vez menos seguro sobre el real estatus de la ética discursiva. Creo que como otros críticos han dicho, la ética discursiva es otra versión de la teoría de la democracia y nada más. No es una respuesta a cuestiones morales. Cierro comillas. Honneth. Vease para este punto de las palabras que acabo de citar de Honneth, la lucha por el reconocimiento en la página 198 y vease también una entrevista que está colgada en la red que la pueden consultar que le hace el profesor Francisco Cortés Roda de la Universidad de Antioquia al profesor Honneth. Una vez fijado este distanciamiento con Habermas, Honneth prosigue en la elaboración de su teoría del reconocimiento éticamente motivada. Honneth, me parece, traduce y corrige la concepción metafísica de Hegel desde un ámbito discursivo. Lo que hace en aras de concretar una teoría del reconocimiento capaz de diagnosticar las causas morales de los conflictos en la actualidad. Para lo cual, resulta de importancia las experiencias de menosprecio que hieren la subjetividad, formas de menosprecio que apuntan al inicio de la lucha. Cito a Honneth, la representación que todas las confrontaciones sociales y todos los tipos de conflicto se conciben inicialmente según el modelo de una lucha por el reconocimiento. Todo acto de resistencia o de rebelión colectiva en cuanto a su origen podría remitir a un espacio invariante de experiencias morales dentro del cual la realidad social se interpreta según una gramática cambiante de reconocimiento o de menosprecio. Hasta ahí, Honneth en la lucha por el reconocimiento. La tarea de Honneth será entonces actualizar la teoría esbozada por Hegel en el periodo de Jena. Lo hace apartándose de aquella visión que indica una posición metafísica en Hegel. Pues, como dice Justy, Honneth no oculta que sus propósitos no son exegéticos sino sistemáticos en cuanto hace la reconstrucción del concepto de reconocimiento en la obra de Hegel. Lleva por eso el agua a su molino y traduce y corrige la concepción de Hegel desde una perspectiva comunicativa o discursiva despojándola de su aparente envoltura metafísica. En Hegel se encuentra una descripción del individuo como aquel que se desarrolla a partir de su propia es decir el individuo tiene una conciencia parcial en tanto ésta se desarrolla en relación con el desarrollo histórico que concierne a su laxo de vida. En el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu Hegel describe con estas palabras este punto la autoconciencia es la reflexión que desde el ser del mundo sensible y percibido es esencialmente el retorno del ser otro. Como consecuencia es movimiento pero en cuanto se distingue solamente a sí mismo como el sí inmediato como un ser otro la diferencia no es y la autoconciencia es solamente la tautología sin movimiento del yo soy yo en cuanto que para ella la diferencia no tiene tampoco la figura del ser no es autoconciencia la autoconciencia busca ser autoconciencia de sí conciencia de su propio ser puesto que sólo así puede ser para otro conciencia de sí. sin embargo Hegel afirma que existe una conciencia universal a la cual el individuo necesita y debe acceder y esta conciencia universal a la cual debo acceder yo como individuo me es dada de forma abreviada es decir contado contada o relatada ahora bien es precisamente este asunto al que recurre Hegel para que el individuo acceda a una conciencia universal de la cual se apropia por medio de su conciencia particular de lo contrario seríamos conciencias incompletas. Siguiendo a Hegel la formación de la conciencia implica entonces una apropiación de la experiencia de la humanidad para conducirnos hasta un conocimiento de lo que somos una especie de autosercioramiento de sí un darme cuenta de mí a partir de aquí Hegel trata de explicar el concepto de reconocimiento recíproco a fin de crear los patrones que llevan al hombre a entender a entenderse dentro de un mundo ético que garantice su propia existencia. en su perspectiva de autoconciencia reflexiva Hegel conserva según la forma categorial su intención originaria de llevar a cabo la formación del espíritu dentro de la esfera de la conciencia humana hasta el punto en que en la relación ética del Estado comienzan a dibujarse las estructuras institucionales de una forma lograda de socialización. este es el punto que interesa para lo que sigue en esta charla y es cómo Hegel recupera el proceso de socialización para hablar de la conciencia de la conformación del sujeto y de la manera como se moldea la subjetividad. Ese punto de la socialización no está en sus antecedentes inmediatos para explicar la lucha como es en la tradición de la filosofía política digamos de la cual Maquiavelo es el abuelo y la formulación sistemática más importante de ese primer momento es la que hace la que hace Hobbes pero que se sigue desarrollando digamos en versiones más, menos, fuertes o elaboradas como la de Locke o la de Rousseau o la de Kant inclusive. Ese recurso es un recurso porque Hegel pareciera ser se habría dado cuenta de una insuficiencia para explicar esa mediación de la conciencia. Honneth entonces recupera tres tesis importantes de la teoría de Hegel que luego confronta con la carga empírica de la teoría de la psicología de Meade. En primer lugar recupera la premisa básica de la teoría del reconocimiento es decir, la premisa de la teoría de la intersubjetividad según la cual la constitución de la identidad subjetiva individual del yo presupone el reconocimiento recíproco. El modelo hegeliano arranca de una tesis especulativa según la cual la formación del yo práctico está ligada al presupuesto del reconocimiento recíproco entre sujetos. Sólo si los individuos se ven confirmados por su enfrentamiento en el establecimiento de una identidad pueden llegar a un entendimiento complementario de sí en tanto que yo individualizado y autónomamente activo. La segunda tesis que recupera de la teoría intersubjetiva de Hegel es aquella según la cual en las sociedades modernas existen distintas formas de reconocimiento que se distinguen por el grado de autonomía que posee el sujeto. Con ello se refiere a amor, derecho y eticidad. La tercera tesis se refiere a la lógica de un proceso de formación que se mediatiza por encima de los estadios de una lucha moral. Los sujetos en el curso de formación de su identidad se ven forzados en ciertos modos trascendentalmente a entregarse en cada estadio alcanzado de comunitarización a un conflicto intersubjetivo cuyo resultado es el reconocimiento de sus pretensiones de autonomía no confirmadas hasta el momento. y este es el punto que me interesa para las conclusiones de esta charla que es el punto en el que se conecta toda esta idea del reconocimiento con el proceso de formación de formación en el ámbito educativo. La anterior descripción resume el núcleo de la teoría hegeliana de la intersubjetividad de la que Honneth deriva dos consecuencias. En primer lugar que al presupuesto de un desarrollo conseguido del yo le pertenece una secuencia determinada de formas de reconocimiento recíproco cuya carencia en segundo lugar notifica a los sujetos la experiencia de un menosprecio tal que se ven forzados a una lucha por el reconocimiento. El motivo del conflicto viene a ser entonces el no reconocimiento de determinadas pretensiones de autonomía o el desprecio. Ahí está la primera conclusión parcial. El motivo del conflicto viene a ser entonces el no reconocimiento de determinadas pretensiones de autonomía o el desprecio. A esto último se liga la idea de que el conflicto cumple esta función no solo en la ampliación de la autonomía de cada sujeto sino que se trata de un conflicto social basado en motivos morales cuya lucha implica la ampliación de autonomía de toda una sociedad y en consecuencia de su desarrollo moral. Hasta aquí he mostrado cómo Honneth deriva de la teoría hegeliana de la intersubjetividad el núcleo argumentativo de su teoría del reconocimiento. En otras palabras la raíz hegeliana de la teoría del reconocimiento de Honneth. bien reconstruida la figura hegeliana del reconocimiento Honneth procede a configurar su propia versión es decir a reelaborarla y actualizarla. Para él la primera tesis constituye la base de la teoría y las dos siguientes desempeñan un papel subsidiario en el desarrollo que hace del reconocimiento y el desprecio. En primer lugar parte de la lucha por el reconocimiento reconstruye el libro reconstruye los argumentos de Hegel de Hena en los capítulos finales de la segunda parte después de examinar la teoría de Meats Honneth intenta justificar la división triádica de las formas de reconocimiento de las que parte Hegel y que ahora apoya en la teoría de Meats. Para el primer modelo el del amor Honneth se apoya en las teorías psicológicas de objeto y su tratamiento de la interacción y construcción de la identidad. Para los dos modelos siguientes el derecho y la solidaridad parte de la distinción gradual ocurrida con el paso de las sociedades tradicionales a las modernas en concreto se apoya en la forma de respeto convencional el respeto entre individuos iguales que resulta como que resulta de la valoración social y se concreta en el honor o el estatus. El reconocimiento jurídico es fácilmente identificable en el derecho y en la condición de sujetos de derecho. En cambio el reconocimiento como valoración social depende del respeto por la contribución que de manera individual hace una persona a la sociedad basado en la comunidad de valores compartidos. es de aquí que resulta la versión de entre comillas la teoría del reconocimiento de Jones. Pongo entre comillas teoría porque a mi modo de ver Jones no hace una teoría del reconocimiento. Si entendemos el término teoría en un sentido fuerte en un sentido literal digamos no hay una teoría digamos de la a la z, etc. del reconocimiento sino una especie de espiral de reflexiones sobre un tema en el que el mismo Jones va digamos ampliando los alcances las fortalezas o las debilidades pero no tiene la pretensión sistémica digamos de hacer una teoría en el sentido fuerte del término teoría. A los tres modelos de reconocimiento recíproco establecidos más arriba les corresponden entonces tres dimensiones de la personalidad individual. en consecuencia si se da una relación lograda resultan de allí tres formas de autorrealización práctica del individuo consigo mismo. El amor que tiene por objeto las relaciones de afecto del individuo y conduce a la autoconfianza. El derecho corresponde al reconocimiento jurídico y el respeto de la persona a su autonomía. tiene por objeto la responsabilidad moral y su resultado es el autorrespeto. La solidaridad corresponde a la valoración social, tiene como objeto las capacidades del individuo y lleva a la autoestima. A estas tres formas de reconocimiento Honneth le opone tres formas de desprecio que implican falta de autoconfianza, de autorrespeto y autoestima, de modo que los malos tratos y la violencia amenazan la integridad, la exclusión de derechos amenaza la integridad social, la humillación y la ofensa amenazan la dignidad de los miembros de una comunidad. Honneth entiende el reconocimiento como una condición necesaria para la interacción social en la que los individuos se reconocen o confirman mutuamente en sus facultades y cualidades. Al mismo tiempo, conocen las partes de su irreemplazable identidad, lo que les permitirá contraponerse al otro en tanto que particular. el reconocimiento se asocia con la identidad pues es a través de ella que se puede describir y justificar las pretensiones morales de reconocimiento que conducen al sujeto legítimamente a ser partícipe de una sociedad organizada donde se respetan las distintas prácticas sociales. la identidad en su pleno sentido y con toda su importancia dentro de la vida personal es un principio moral el principio que nos exige tratar a todo hombre como un ser digno de respeto y de reconocimiento y de reconocimiento perdón igual en esencia a nosotros mismos y por ende autónomo el respeto y valoración moral de la identidad contribuye al respeto universal por la diversidad tal respeto favorece a una democracia en la que participan diferentes culturas y pueblos el objetivo del reconocimiento en el sentido que lo entiende Honneth es hacer que el hombre retome su participación social y se libere de la dominación y del desprecio pues éste va más allá de la lucha por la moral y la justicia su propósito es aportar a la formación social en la que los sujetos movidos por su amor propio construyen una sociedad de respeto a partir de un proceso de adecuación a las estructuras normativas y simbólicas de los marcos sociales estructuras y marcos que sirven a los sujetos para relacionar sus expectativas de reconocimiento mutuo como quiera que dice Honneth en las estructuras de las relaciones humanas de interacción la esfera normativa de enfrentarse con el reconocimiento de los otros está construida sobre el presupuesto implícito de ser tenido en cuenta en los planes de acción de los demás el reconocimiento mutuo atraviesa entonces la individualidad de cada sujeto posibilitando la comunicación con el otro desde el reconocimiento de sí Honneth quiere mostrar que esa inclusión del otro también está atravesada por el lenguaje los gestos y la comunicación que le permiten al individuo ser parte de la interacción social no como objetos físicos diferenciados por la existencia corporal sino como hombres capaces de iniciativa a partir de la cual todo ser humano manifiesta su libertad tal manifestación se objetiva en la acción y el discurso a través de lo cual los hombres muestran no lo que son sino quienes son en el mundo y revelan su única y personal identidad esto ocurre cuando las personas entran en contacto con otras y se reconocen en un espacio social determinado en un espacio donde los hombres existen como seres que actúan y hablan esto querría decir también que el desprecio y el menosprecio produce daño en el sentido moral digamos cuando una persona se la desprecia de manera reiterativa continua sistemática se le causa un daño y ese daño es el motivo por el cual se puede levantar en lucha para exigir que sea reconocido en pie de igualdad eso puede ir desde ese marco de la subjetividad hasta el marco público del discurso político digamos una ofensa puede ser el motivo de una guerra también es decir cuando cuando un general de la república dice que las FARC están vencidas destruidas y acorraladas hacen 10 atentados lo que le están diciendo es reconozca que nosotros somos un ejército fuerte potente y capaz y no pasa nada es decir cuando alguien me ofende sistemáticamente me minimiza o me desprecia yo puedo tomar el desprecio como un motivo para levantarme en lucha y entonces todo este rollo de la teoría del reconocimiento de Jones lo que está introduciendo es una categoría clave explicativa de esos conflictos de conflictos cuyo motivo no es la lucha material de autoconservación ni se fundan en el egoísmo racional que conocemos en la versión de la filosofía política desde Maquiavelo no la vieja frase de Maquiavelo cuando dice en los discursos los hombres están dispuestos a perdonar primero al asesino de sus padres que a quien le confisque sus bienes cuando empieza a hacer la descripción digamos de una antropología negativa del egoísmo para describir el sujeto de esa racionalidad claro entonces uno dice esas palabras y la gente dice no como es posible pero si uno mira con esa lupa digamos una cierta cotidianidad se encuentra con que efectivamente hay una cierta tendencia inclinación de los hombres a ese a ese a ese a ese egoísmo hay una serie de conflictos en las sociedades contemporáneas cuya explicación no es posible por esa categoría del conflicto el reconocimiento mutuo entonces atraviesa toda esta subjetividad y si atraviesa toda esa subjetividad es moldeable etcétera y tiene que ver con la identidad el marco de formación voy a usar el término formación más que educación de los procesos educativos son un escenario directamente relacionado con él es decir con esa formación moldeamiento de la subjetividad de la conciencia de lo que yo soy o del relato que yo construyo de mí esto quiere decir también que hay al menos dos planos identificables de relación en conciencia todo el sujeto es consciente de que está en el mundo y existe ese plano es hacia afuera todo el sujeto racional es consciente de que existe y está en el mundo y en el mundo hay cosas y hay un segundo plano que es intra es decir en el cual yo trato de responderme a la pregunta ¿por qué yo soy lo que soy? y ese es un diálogo interior de yo conmigo mismo y es el que vincula todo este proceso de la conciencia moral se supone que todo sujeto tiene un relato acerca de ¿por qué yo soy lo que soy? o ¿por qué he llegado a ser lo que soy? y cuando se responde esa pregunta establece una relación de coherencia de su propia conciencia ahora ese proceso se puede truncar si ese proceso se trunca se ve afectado amenazado surgen problemas de conducta digamos en los sujetos y si ese proceso se ve truncado en el marco social de reconocimiento surgen subculturas de violencia etcétera etcétera si el reconocimiento es entonces una necesidad humana es decir si los hombres no podemos vivir sin el reconocimiento de otro si no podemos dar firmeza a ese relato de por qué yo soy lo que soy si no hay otro que me diga hay una muy bella novela que cuenta la historia de un cocinero inglés que viaja a un curso a Estados Unidos y en el vuelo el vuelo se estrella es un relato de ficción se estrella en una isla solitaria y hay dos sobrevivientes una condesa inglesa de la nobleza inglesa y él y dado que son los únicos sobrevivientes en esa isla solitaria pues terminan terminan hablándose y luego se enamoran y un día el tipo amanece deprimido hundido en la depresión no quiere hablar y esa mujer empeñada en consolarlo y en que le diga por qué en ese empeño le dice hola tú estás aquí y eres el amante de una condesa inglesa y te y te deprimes entonces el tipo levanta la mirada y le dice sí pero no se lo puedo contar a nadie nadie sabe entonces fíjese bien es un poco en esa dirección cuando hago la afirmación que es muy fuerte digamos de que el reconocimiento es una necesidad humana vital hay gente que no puede salir a la calle sin verse en el espejo porque no saben cómo se ven lo cual quiere decir no sé cómo me ven los otros ahora nunca podrás saber cómo te ven los otros exactamente pero si sabes que tú quieres que te vean de determinada manera juicioso riguroso inteligente formal pero cuando te ves a los ojos con los otros nunca tendrás esa certeza siempre te queda la duda y sigues trabajando con el fin de que te reconozcan como tú quieres que te reconozcan sino que nunca tendremos la certeza de que los otros te reconocen como tú quieres que te reconozcan pero hacemos miles de cosas incluso se nos va la vida en eso hay unos pasajes muy hermosos de eso en un libro de Sartre que él titula una parte que él titula la fenomenología de la mirada y hace todo como una descripción fenomenológica de este tipo de situaciones si el reconocimiento es una necesidad humana sin el cual no es posible la autorrealización plena de los individuos una vida lograda y moralmente íntegra entonces el desprecio viene representado por acciones o fenómenos que atentan contra la integridad la inclusión social la valoración que un grupo o comunidad merece en otras palabras el desprecio atenta contra la dignidad de las personas las personas asocian su integridad con el reconocimiento es decir con el aprecio y la valoración social entonces resulta lógico que la descripción del maltrato el falso reconocimiento o su negación se expresen en categorías como ofensa o humillación con conceptos negativos de esa índole se denomina un comportamiento que no solo representa una injusticia porque perjudica a los sujetos en su libertad de acción o les causa daño más bien se designa el aspecto de un comportamiento por el que las personas son lesionadas en el entendimiento positivo de sí mismas que deben ganar intersubjetivamente de acuerdo con Honneth la construcción de la dignidad y de la integridad de las personas tiene lugar a través de las relaciones mediadas por el reconocimiento recíproco cito a Honneth nuevamente en un ensayo que está publicado en la revista inseguría que se llama integridad y desprecio si un concepto de la dignidad del hombre de su completa integridad se logra solo aproximativamente en el camino de una determinación de los modos de la ofensa personal y el desprecio entonces eso significa a la inversa que la integridad de la persona humana depende constitutivamente de la experiencia del reconocimiento intersubjetivo de ahí que la integridad del sujeto humano porque puede llegar a ser herido por la ofensa y el desprecio se verá en dependencia del beneplácito y aprecio de otras personas hasta ahí llegar a considerarse una persona íntegra implica la mediación del reconocimiento pero la integridad solo podría lograrse protegiendo la dignidad del desprecio a partir de la conexión entre integridad y desprecio Honneth formula la tesis que se encuentra a la base del presupuesto moral de su teoría del reconocimiento a saber la integridad de la persona humana depende de la experiencia del reconocimiento al plantear la relación de dependencia entre integridad y experiencia de reconocimiento Honneth ya no se remite a Hegel ni a Meade sino a Bloch en efecto en su libro Derecho Natural y Dignidad Humana Ernst Bloch se propuso mostrar que en el ius naturalismo subyace una intuición moral básica por esa razón Bloch considera que a diferencia de las utopías sociales de la felicidad el Derecho Natural se orienta a la pretensión a la protección de la dignidad humana lo que hace Honneth es desarrollar aquella premisa formulada por Bloch de cara al Derecho Natural como premisa básica de una teoría normativa del reconocimiento es decir si admitimos con Bloch cito Derecho Natural y Dignidad Humana que la completa integridad del hombre su dignidad solo se alcanza estableciendo una adecuada protección ante los distintos modos de ofensa y de desprecio personal entonces eso significa la inversa que la integridad de la persona humana depende constitutivamente de una experiencia de reconocimiento intersubjetivo lo que está en juego para Honneth es el hecho de que la humillación y el daño personal afectan la posibilidad de la dignidad humana el desprecio y la ofensa destruyen el respeto debido a la persona y por lo tanto atrofian el progreso moral de la sociedad esta idea que Honneth pone en marcha desde su horizonte hegeliano de la eticidad como clave de una teoría normativa de reconocimiento había sido planteada por Blocks en Derecho Natural y Dignidad Humana dice Blocks las utopías sociales se dirigen en su mayor parte a la felicidad o por lo menos a la eliminación de la necesidad y de las circunstancias que la conservan o la producen las teorías del derecho natural se dirigen predominantemente a la dignidad a los derechos humanos a las garantías jurídicas de la seguridad o la libertad humanas en tanto que categorías del orgullo humano conforme a lo cual la utopía social se dirige ante todo a la eliminación de la miseria humana mientras el derecho natural ante todo a la eliminación de la humillación humana a mi me parece clave para entender a Honneth esta este fragmento de Blocks ahora muchos seguidores de Honneth lectores de Honneth ponen peros en esto pero si ustedes se dan cuenta he tratado de mostrar primero a un Honneth ligado a una tradición un Honneth que no surge de cero sino que surge de una tradición que es la teoría crítica de la sociedad a la cual no lo quieren ligar sino simplemente decir que es el miembro de la tercera generación eso tiene que ver con una lectura una interpretación que es algo así como olvidémonos un poco de esa primera generación eso ya es cosa del pasado y en segundo lugar lo remite básicamente a la fuente hegeliana y estoy diciendo ojo que hay una tesis que está en este texto de derecho natural y dignidad humana de Blocks que es clave porque eso es a mi modo de ver lo que le da la orientación a Honneth es decir Honneth está siguiendo la afirmación que hace Blocks cuando dice hay unas utopías sociales que persiguen suprimir la miseria claro en el caso de Blocks es el marxismo etc. y hay otra que está en el naturalismo y es eliminar la humillación a mi modo de ver es claro que Honneth lo que hace y lo que ha perseguido es eliminar la humillación o sea Honneth no desarrolla una teoría para eliminar suprimir superar la miseria entendía el sentido material sino su foco de atención es el problema de la humillación es un problema moral ahora eso ha llevado a algunas interpretaciones según las cuales Honneth es un filósofo más o menos un filósofo hablando es decir decir un filósofo moral es decir un filósofo que se ocupa de unos temas de un segundo orden en fin existen este tipo de caprichos entre los filósofos de los que yo he querido liberarme en lo posible dirigir la atención entonces hacia la eliminación de la humillación humana y no hacia la eliminación de la miseria es precisamente lo que hace Honneth la lectura y comprensión de Bloch es lo que marca el rumbo teórico de la teoría del reconocimiento pero esa razón es entendible por esa razón es entendible que Honneth abandonar el camino que habían transitado las dos concepciones predominantes de justicia en el siglo XX el liberalismo político y el marxismo ambos fijaron su atención en la redistribución como variable clave para resolver las injusticias a pesar de las diferencias concretas que mantienen entre sí ambas concepciones tienen en común el objetivo de eliminar las desigualdades sociales o económicas que le resultan injustificables en últimas la miseria humana sin embargo Honneth introduce un giro hacia la dignidad y el reconocimiento como claves en el entendimiento de la justicia su objetivo no es ya la desigualdad sino la prevención de la humillación o del menosprecio las categorías centrales de esta nueva visión ya no son la distribución equitativa o la igualdad de bienes sino la dignidad y el desprecio en este sentido es que el desprecio adquiere significado como impulso moral en las luchas por el reconocimiento siguiendo la lectura que Honneth hace de Bloch la invulnerabilidad de la dignidad y la integridad de la persona dependen de la aprobación de los otros tanto en la preocupación por proteger la dignidad humana que encontramos en Bloch la necesidad del reconocimiento recíproco formulada en la figura hegeliana de la lucha por el reconocimiento como en la génesis del yo elaborada por la psicología social de Meade se observa la vulnerabilidad del ser humano para configurar su integridad la dependencia en la aprobación de los otros por eso se considera la individualización del hombre como un proceso en el que el individuo puede conseguir una identidad práctica conforme es capaz de cerciorarse del reconocimiento de sí mismo a través de un círculo creciente de interlocutores sujetos capaces de habla y acción sólo se constituirán como individuos aprendiendo a referirse a sí mismo como un ser bajo la perspectiva de otros que le aprueban como un ser a quien le corresponden ciertas cualidades y capacidades esta delimitación del proceso de socialización o individuación contiene aquella vulnerabilidad que Jones denomina desprecio puesto que el proceso para llegar a ser individuo para autorrealizarnos como personas o para alcanzar nuestra integridad viene mediada por la aprobación de los otros dicho proceso se ve amenazado por el desprecio de los otros y por el peligro de una herida que puede derrumbar la identidad de la persona entonces cómo se anclan en la subjetividad las experiencias de menosprecio de modo que se constituyen en motivo de resistencia y lucha es decir en motivo de lucha por el reconocimiento la herida psíquica causada por lo que llamamos desprecio o ofensa puede tener grados diferentes de profundidad en la vida de un sujeto para Honneth es visible esta diferencia de grado entre la humillación asociada a la violación de derechos fundamentales y la alusión al fracaso de una persona admitiendo la dificultad para recoger tal gradación en la denominación desprecio se aventura a destacar tres maneras de desprecio cuya diferencia debe medirse por el grado en que pueden perturbar la relación práctica de una persona consigo misma privándola del reconocimiento de unas determinadas pretensiones de identidad en primer lugar estaría aquel tipo de desprecio que afecta la integridad física es decir aquellas formas de maltrato practicado en la que a una persona le son retiradas por la fuerza todas las posibilidades de libre disposición sobre su cuerpo representan la manera más primitiva de humillación personal el motivo es el siguiente que cada tentativa contra la voluntad de una persona e independientemente de la intención de apoderarse de su cuerpo produce un grado de humillación un grado de humillación tal que afecta de manera destructiva más profundamente que cualquier otra forma de maltrato en la relación práctica consigo mismo lo peculiar de esta manera de vulneración física como ocurre con la tortura con la violación no es que impliquen dolor corporal propiamente dicho sino su unión con el sentimiento de estar expuestos indefenso a la voluntad de otro sujeto hasta la privación consciente de la realidad en segundo lugar estarían aquellas experiencias de menosprecio asociadas al derecho como afectación de la autocomprensión normativa de la persona con ello se alude a tipos de desprecio personal que se del desprecio personal que se causa un sujeto de manera que quede estructuralmente excluido de la posesión de determinados derechos dentro de una dentro de una sociedad por derecho se entiende aquí aquellas pretensiones individuales con las que puede contar legítimamente una persona para una realización social dado que participa en una organización institucional con los mismos derechos como miembros plenos de una comunidad pasa con las mujeres o con las minorías o con los profesores catedráticos que no van a no los entran a las reuniones etcétera etcétera es decir se establece una norma una regla que saca y te impide entonces por vía del derecho una especie de golpe de fuerza te hace sentir menospreciado tú eres menos tú eres un profesor de la universidad y enseñas un curso pero tú no tienes derecho a ser parte de la reunión de departamento por ejemplo entonces por qué son los mismos profesores que hablan en la asamblea en nombre de la democracia etcétera los que te hacen eso finalmente habría un tercer tipo de desprecio o sea esa forma de decirte tú no tú no tú no te produce hay un libro de Alberto Moravia que se llama El desprecio una novelita muy pequeña que se llama El desprecio en el que Moravia curiosamente relata la historia de un de un libretista de cine y si ustedes ven ustedes que ven buen cine ustedes se fijan en el libretista el libretista es alguien que casi nunca aparece el director aparece por supuesto los actores usted lo recuerda muy bien quién se acuerda del libretista de la película que vio entonces Moravia hace una una muy bella novela sobre el desprecio lo que lo que implica ahora la psicolingüística ha estudiado mucho el impacto que tiene el no en el desarrollo ontogenético por ejemplo de un sujeto es decir un sujeto que siempre le dicen que no Erickson por ejemplo tiene un libro que se llama Identidad Juventud y Crisis pero tiene uno tal vez más hermoso todavía que se llama Infancia y Sociedad y Erickson desarrolla amplía el esquema amplía el esquema freudiano de las etapas y lleva eso a ocho etapas en el proceso ontogenético y dice que la primera lo primero que aprendemos en la vida es confianza el primer conflicto que enfrentamos en la vida es confianza desconfianza entonces la confianza se gana porque cuando el niño de cero a dos años pide hace un llamado alguien responde de allí viene la palabra responsabilidad el que responde al llamado entonces la figura básica de la responsabilidad es el recién nacido porque no habla te mira y cuando te mira te dice todo qué pasa si él no encuentra respuesta en el mundo es decir una respuesta que lo afirme en el mundo de estar aquí que va a sobrevivir que no le va a pasar nada si esa respuesta es discontinua falla etcétera Erickson dice y no supera el conflicto confianza desconfianza y se instaura la desconfianza y entonces explica las etapas del desarrollo ontogenético por conflictos básicos y cito a Erickson que es un psicólogo pero lo cito porque presente el concepto de identidad que desarrolla Taylor también tiene un referente importante en el concepto de identidad que desarrolla Erickson finalmente habría un tercer tipo de desprecio que se refiere a la valoración social negativa de individuos o grupos con el desprecio a ciertas formas de vida individual o colectiva se consigue se consigue la forma de se consigue se consigue perdón realmente la forma de comportamiento a la cual hoy en día se alude de manera coloquial ante todo con conceptos tales como ofensa o deshonra por honor o dignidad o dicho o dicho con otros términos modernos por estatus de una persona con lo cual se entiende la medida de aprecio social que corresponde a su modo de autorrealización en el horizonte de la tradición cultural de modo cultural de una sociedad si esta jerarquía social de valoración estuviera constituida de manera que desprestigiara formas de vida o convicciones individuales considerándolas de menos valor o defectuosas entonces se quitaría al sujeto afectado toda posibilidad de atribuir un valor social a sus propias capacidades esta descripción del concepto de desprecio remite a la conducta de quien lo causa sin embargo a la hora de describir las relaciones mediadas por el desprecio el autor se limita a identificar las consecuencias del desprecio sobre quien es objeto de él y no se detiene en describir como se manifiesta esa conducta no describe aquello que ocurre del otro lado del desprecio esto es no da cuenta de las condiciones que definen por parte del victimario el trato humillante lo anterior tiene algunas consecuencias sobre las posibilidades de entender todas las implicaciones de la relación entre quien humilla y quien es objeto de la humillación pero tiene todo esto algo que ver con la educación pregunto con la práctica educativa con nuestro entorno con este país del sagrado corazón en el que viven las personas más felices del mundo según las encuestas no el reto que nos plantea jones a mi modo de ver es el siguiente la subjetividad se moldea por el reconocimiento recíproco en un proceso socialmente mediado en otras palabras el reto es pensar un proceso de formación según el cual la intersubjetividad se moldea y le es inmanente la mediación social y el reconocimiento recíproco la consecuencia inmediata sería pensar el sujeto de la educación en el ámbito de una subjetividad ligado a la sociabilidad por tanto no suponer una individualidad constituida sino una que requiere el reconocimiento del otro para constituirse digo esto porque a mi modo de ver toda la teoría liberal y contractual da por sentado el individuo toma como unidad de análisis del individuo como punto de partida y da una vuelta larguísima y termina en el individuo aquí aquí sería una el reto es invertir ese esquema esa individualidad no está constituida está por constituirse y entonces hay una serie de mediaciones una de ellas es el proceso de socialización y otra es el reconocimiento recíproco hay un lugar concreto allí significa que no es suficiente el otorgamiento del derecho sino que se requiere el aprecio social la valoración social ojo que hay también lo estamos pensando en el ámbito social pero también hay al interior de las dinámicas epistémicas un problema muy serio con este con esto del reconocimiento es decir hay hay también un golpe de fuerza epistémico en el discurso en la palabra en las prácticas en los gestos en los símbolos etcétera ahora bien de los múltiples problemas que surgen en torno al reconocimiento como la lucha de las minorías de las minorías de las minorías étnicas de género de preferencia sexual de las culturas las luchas por la inclusión y el reconocimiento de la diferencia la identidad sexual la asimilación de las culturas minoritarias la invisibilización de grupos o la imposición de las culturas mayoritarias algunos de ellos tienen una fuerte presencia en el ámbito educativo y en la escuela en particular miremos someramente solamente perdón el eje autonomía reconocimiento en este sentido en que lo estoy planteando si el no reconocimiento y el desprecio truncan el desarrollo de la autonomía y afectan la autorrealización del individuo la afirmación de la identidad de aquello de aquello que una persona es o puede llegar a ser entonces ¿por qué nuestra educación sigue enseñando varones occidentales blancos católicos muertos? es decir ¿por qué una mujer que cursa el preescolar la primaria el bachillerato cinco años de universidad no ve que se estudie mujeres en el currículo? ¿qué le quieren decir? ¿que alguien como ella nunca será objeto de estudio? ¿que alguien así no merece? ¿que alguien como ella nunca merecerá ser objeto de estudio? ¿no merece ser incluida en un currículo universitario? ahora bien si se trata de una mujer afrodescendiente o indígena la posibilidad de que sea incluida excluida perdón aumenta es decir alguien como tú nunca estará acá pero la pero la ingresamos al sistema estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado para que nos demos cuenta cómo puede funcionar ese golpe en el currículo es decir en nuestras prácticas en nuestro modo de entender o enfocar el conocimiento en ese sentido el currículo es entre otras cosas de las cuales ustedes saben mucho más que yo un mecanismo de invisibilización de exclusión o de valoración social muchísimas gracias por su atención gracias 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 una sí los estudiantes participen esto que tuviste por una dos preguntas hay un punto para leer para que puedan proceder a primero te agradecemos tu participación hay dos interrogantes bueno los estudiantes se están retirando por razones del paro para nosotros tomar transporte de una hora no es nada fácil entonces procedo a hacer la lectura de las dos preguntas si te parece las integras para para contribuir al desplazamiento de los estudiantes la primera pregunta es leyendo el texto no me quedó claro en qué consiste la crítica de la racionalidad que también se asocia con la crítica de la razón entiendo que se esgrime la razón para hacer un campo de concentración lo más racional posible no entiendes qué quiere decir lo que hay que criticar es al fascista que tuvo la tal idea pero no en qué tiene que ver ahí la razón como tal la segunda pregunta dice tengo dos preguntas frente a la propuesta de políticas no normativas a partir de la posición freudomarcista de la escuela de Frankfurt primera en cuanto al aporte del psicoanálisis qué lugar ocupa la sexualidad en su reflexión filosófica sobre todo al remitirse a la obra de Herbert quien propuso la liberación política a través de la revolución sexual la cual inspiró y todavía tiene resonancia entre los movimientos feministas lésbicos y homosexuales y la segunda pregunta dentro de esta misma es podría justificar por qué es necesario visibilizar el enfoque no normativo en las políticas acaso la tensión entre políticas afirmativas y políticas transformativas en el plano social no se deriva precisamente de la teoría social crítica muchas gracias muchas gracias pues si agradeceríamos como una síntesis para que podamos disfrutar de tu respuesta voy a tomar de la primera pregunta la razón ahí que y voy a tomar de la segunda el punto básico que resume me parece y es cómo se puede visibilizar ese enfoque no normativo en el primer caso es porque la teoría crítica entiende que el fascismo es un resultado racional es decir el desarrollo de la racionalidad y de la razón ilustrada que prometió liberar a los hombres terminó siendo un medio para la dominación de los hombres ese es el diagnóstico un poco de la teoría crítica en ese sentido no es una casualidad sino una consecuencia de ese desarrollo de la razón que sería una especie de desarrollo unilateral de la razón una razón adelgazada desustancializada que sería una razón instrumental la consecuencia de un desarrollo unilateral de la razón como razón instrumental conduce a un fenómeno político como el totalitarismo el campo de concentración es una figura digamos producto de la racionalidad y de la racionalidad y funciona con el esquema de esa racionalidad ese es absolutamente racional para no extenderme en ese punto diría que hay un libro de que se llama modernidad y holocausto en el que me parece que está descrita la relación entre la figura del fascismo y del campo de concentración con esa idea de racionalidad en el segundo por qué visibilizar o por qué querer visibilizar el enfoque no normativo en primer lugar porque yo tengo unas sospechas sobre el desarrollo de la teoría de la filosofía política contractual liberal me parece que ha habido bastante liberalismo y me parece que hay un cierto optimismo liberal y por eso se ha dejado de lado se ha olvidado lo que quiero decir es que la manera como el liberalismo político entiende la política y ha entendido la política es decir como una política normativa procedimental que dice cómo debe ser el Estado la sociedad justa el ciudadano correcto que viene desde Platón es decir la pretensión de establecer un proceso prescriptivo normativo de cómo debe ser el Estado justo la sociedad justa etcétera no es la única manera de entender la política sino que hay otra forma que no es la predominante que es lo que yo llamo una filosofía política no normativa que no dice cómo debe ser el Estado ni cómo debe ser la sociedad justa sino que desarrolla una especie de de construcción y crítica de esas nociones y remite le devuelve la voz al ciudadano y dice esa sociedad hay que hacerlo y tiene que contar es decir no no le quita la palabra a los ciudadanos y le dice nosotros los expertos los politólogos o los filósofos políticos le vamos a decir cómo es la sociedad justa sino le devuelve la palabra al ciudadano y le dice es el ciudadano también el que tiene la voz y la palabra y con el que hay que contar a la hora de entender la política una consecuencia que a mí me me parece interesante de eso es que no considera que hay expertos de la política sino que todos están habilitados para la política es decir todos tienen la capacidad de juicio para participar en la política y en un esquema normativo procedimental hay expertos políticos y hay politólogos que pueden predecir y decir lógicamente cómo es el desencadenamiento del asunto pero en un enfoque no normativo no habrían politólogos todos son más o menos políticos muchísimas gracias gracias